Hola que tal mi gente por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más Señores seguimos con la serie de Lita Peso Así le estoy llamando una serie de las presentaciones que está teniendo en Viña del Mar Esta es la segunda presentación Vamos a ver qué tal le fue Vamos a ver qué tal cantó Vamos a ver el auf y vamos a ver todo Recuerden por favor apoyar este canal que siempre está apoyando el talento peruano Y muchas cosas peruanas Aquí se habla de todo, del puerto de Chancay, de lo que pasa en Perú De todo, de la gastronomía y de música Así que apoyen el canal, dejen su like, suscríbanse Síganme en mis redes sociales Instagram como arroba Xeneco En todas las redes sociales Xeneco Usted pone un arroba y le pone Xeneco y le van a aparecer Así que nada mi gente vamos a ver qué tal le fue a Lita Peso Ya tu chave, vamos allá Aunque todo se ponga difícil hay una salida Aunque a veces parezca imposible nos duela la vida Bárbara mil veces señores Entró a romper Hay que luchar y seguir Hay que soñar y vivir Aunque todo se vuelva marchito y ya no florezca Bárbaro, no, 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 no De verdad, increíble señores Qué seguridad Qué dura se ve Recuerden por favor que voy a tener que hacer Muchas pausas por motivos de copyright Ahí subió la nota Bien chulo Este, el outfit que tiene en esta presentación Me gusta muchísimo Está muy elegante, muy bonito Y a la vez, perdón, muy sexy O sea que está muy chula ella Vámonos A mí me gustaría que ustedes me expliquen ahí En los comentarios Por qué la ponen a cantar la misma canción Eso, eso no lo entiendo De verdad, estoy perdidísimo con eso Y me gustaría saberlo Me gustaría que me dejes en los comentarios Y seas honesto Como ella está volviendo a cantar la misma canción ¿Cuál te gustó más? ¿La primera vez que la cantó ella en Viña del Mal? ¿O esta segunda? Para mí está quedando increíble Igual que la primera O sea, me encanta Como la está interpretando aquí también Yo me imagino que Fueron personas a apoyarla Desde Perú Allá a Chile, ¿no? Eso sería increíble Porque así ella se siente Tengo gente mía Tengo gente mía de mi país Aquí, ¿no? Aunque un día No resulte fácil Y llegue la pena No hay piedra en el camino Que no hayan en la marea Esa textura de su voz Es muy bonita Esa melodía que ella tiene Esa serenidad cantando Hace que su voz suene muy dulce Muy penetrante ¿Saben? Tiene una voz muy chula ella Hay que luchar y seguir Hay que soñar y vivir Aunque todo se vuelva marchito Y ya no florezca Ni el aplauso Ni el beso Ni haya quien sueñe Y que vuelva Este Hay que ser muy observador Para darse cuenta Que esta segunda vez Que está cantando la canción Le está dando otro matiz diferente Ojo No estoy diciendo Que le esté dando otro tono A la canción Sino hay juegos vocales Con lo que ella está jugando Diferente a la primera vez Como la cantó, ¿no? Ya no me quiero rendir Ya no me vuelvo a rendir Luchadora Como siempre Que le gusta decir Lo que piensa Y que me da de frente Luchadora Que sabe todo lo que cuesta Todo lo que logra Luchadora Esta canción Definitivamente La estoy conociendo Por Lita Peso Y ya la canción Me gusta Creo que una canción Muy bonita Para esas mujeres Que día a día Salen a trabajar Niñas Jovencitas De 12, 13 años Que salen A vender a las calles Que son una luchadora Realmente O sea Esta canción Está muy bonita Para esas mujeres Así que esta canción Se la dedico A mi madre Bella Que es una luchadora Una fajadora Te amo madre Que lleva puro sentimiento Aquí bajo la piel Bárbaro Ahí subió la nota Su voz Y sonó increíble Señores Algo que no he dicho Que me fijas un ratito Y es que el peinado Y es que el peinado Va excelente Con el outfit Que tiene puesto Con la ropa Y también el maquillaje Me doy cuenta Que ella no es una niña Que le digo niña Porque para mí Es una jovencita No es escandalosa Con el maquillaje Sino como algo bonito Y la hace ver Su rostro natural Así que me encanta eso Todavía sigue siendo Una calificación Bastante alta Muy bien Creo que ayer Si no me equivoco Fue 6,1 Si no Si no me equivoco O sea que Subió Me gusta No sé si ayer lo dije Pero discúlpenme Que no hable Como comparando Las puntuaciones De los otros artistas Porque no he visto No he reaccionado Perdón A los otros artistas Pero por lo que tengo entendido Ella sigue siendo La más alta En puntuación Y eso está Increíble Definitivamente Declaro Que Lita Peso Va a ganar Viña del Mar Va a llevar Esa gaviota Perú Estoy Segurísimo Señores De verdad que sí Nada Si te gustó la reacción Deja tu like Suscríbete Y vamos a seguir apoyando A Lita Peso Síganme en mis redes sociales Recuerden Xeneco Se lo voy a estar dejando por aquí Así que nada mi gente Ya tu chave No 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 Solo Gracias.